Pues bien, justo ahora estamos visitando una empresa de logística y coincide con una gran noticia como ha sido la llegada de la vacuna a España en perfecta coordinación en todos los países europeos gracias a una eficaz gestión de la presidenta Ursula von der Leyen. Tenemos que decir que hay esperanza después de meses tan complicados y que esa esperanza no se puede ver mezcada con propaganda. Es una noticia positiva que por fin hay una vacuna que pueda acabar de una vez por todas con este maldito virus, con esta pandemia que ha dejado tantos fallecidos, más de 70.000 en España, un millón de contagiados, tantas familias rotas. Y esa esperanza, ese optimismo, ese poder superar los meses más complicados que hemos sufrido tiene que verse acompañado por una gestión eficaz. Además, lejos de intentar vender éxitos que son ajenos, hay que responder a que la logística llegue a tiempo de forma equitativa a todas las comunidades autónomas, que los sanitarios que tienen que administrar estas vacunas en los centros de salud, administrados por las comunidades autónomas, tengan todos los medios para hacerlo de forma rápida y que nuestros mayores, las personas más vulnerables, que son los primeros en recibir la vacuna, puedan tener tranquilidad en esas fechas en las que, por desgracia, muchos han tenido que estar viviéndolas en soledad por no poder recibir la visita de sus familias.